¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy traigo unos codos muy peculiares, son industriales, muy largos. Son muy especiales para hacer ciertas instalaciones, denominados codos radios largos, codos tipo curva. Te voy a enseñar sus características principales. No te vayas, soy José Valdés, esto es Valco Industrial. ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! Bueno mira, básicamente es este el producto que quiero enseñarte. Son unas curvas que son hechas de PVC Cédulo 80. La pared de este producto pues es muy grueso como lo podrás aquí apreciar. Tienen un radio sumamente extendido en tubería de conducción de fluido, sirve para que el flujo que estás corriendo no pierda la presión. Los codos que son cortos, los convencionales, pues al haber varios, la conducción pierde fuerza. Con las curvas se logra que el impacto del fluido sea menor, ocasionando poca pérdida y poco desgaste del material. También se pueden utilizar para sistemas eléctricos. A veces es necesario instalar cables donde se requiere una tubería plástica pues no conduit, porque la conduit es muy delgadita, aun siendo la industrial es delgada. Cuando ya es de Cédula 80 el rendimiento del producto es muchísimo mayor. También se pueden hacer en material como Cédula 40, se pueden hacer de diferentes modalidades, con campana en los dos extremos o bien con campana para recibir tubo, del otro extremo una espiga para recibir una conexión. Te recuerdo nuestras redes sociales, búscanos en Facebook, en Twitter e Instagram. Agradezco mucho tu suscripción, es muy importante para nuestro canal que estés suscrito. Soy José Valdés y recuerda, es un placer estar aquí para ti. Manitas arriba. ¡Gracias!